amigos bienvenidos a otro episodio más de herramientas y bueno en este vídeo vamos a ver dos herramientas importantes vamos a hacer el unboxing de este pequeño paquetito de dos piezas bueno para no hacerla tan larga vamos a remontarnos hasta pues el siglo pasado y antepasado para ver la historia rápidamente de el que inventó este tipo de herramientas en otros países algunos las conocen como pinzas de escalera aquí en eeuu se le conoce como la chanelax otras compañía compañías no pueden utilizar el nombre de la chanelax pero les ponen group joint y pues bueno para no hacerla tan larga vamos a empezar a hablar un poquito de la historia quien inventó estas herramientas y después pasamos al unboxing bueno aquí tengo dos ejemplares que me acaban de salir ayer en esta caja de herramientas tengo al parecer unas cinco o siete pinzas de estas estas están hechas por la compañía de la chanelax la compañía que inventó estas en el año de 1933 esta es la número 420 trae el estampado de ahí de medial pennsylvania está hasta la pues donde se fabrican estas estas llaves o estas pinzas diría yo bueno esta número 420 se fabricó del año de 1933 hasta el año hasta los años de 1950 y pues bueno me salieron estas en la caja de del abuelito que recogí ayer venían estas dos muñecotas y pues estos dos ejemplares pues era lo que uno se compraba en ese tiempo de los años 30 hasta los 50 y pues muy famosas aquí tenemos pues las pinzas de escalera como ustedes pueden ver esta ya está pues bien viejita pero pues todavía sigue trabajando y que la tenemos tenemos esta nomás una buena limpiada ya después con el paso del tiempo pues ya sacaron pues esta este es un modelo más reciente y hasta la fecha de hoy se siguen viendo en las ferreterías la chanelax todavía la sigue vendiendo bueno pues aquí la tenemos esto me la encontré en una pulga está toda oxidada normal necesito una buena limpiada y de hecho le puse hasta mi nombre porque pues me la llevé a un trabajo y dije no pues ésta se ven donde quiere pueden decir esa es que esa es mía mejor para evitar problemas bueno en el año mil ochocientos ochenta y seis el señor el dueño de esta compañía que al principio se llamaba champion bolt and clippers bueno él era un herrero y pues empezó a forjar herramienta en ese año de mil ochocientos ochenta y seis bueno lo que hacía este herrero lo que sea este herrero empezaba a forjar sus herramientas en todo el invierno se ponía duro y tendido a forjar herramientas y ya cuando llegaba la primavera y tan pronto como veía que pues las callecitas se empezaba a desvanecer la nieve pues acaba su carreta y la reventaba de herramientas y se iba a venderlas por ciudad por ciudad tras ciudad hasta que las acababa empezaba en el estado de pensilvania y ya pues terminaba en otros estados y lo que hacía ya donde terminaba vendía su carreta y se regresaba en tren a su casa y otra vez a lo mismo bueno pues esta es una compañía que hasta la fecha del día de hoy es una compañía de familia la quinta generación de esta persona que inventó o que empezó a trabajar así se llamaba george de armand y pues todavía su familia como les comenté la quinta generación sigue manejando esta compañía de hecho las ventas se reportan según datos públicos de entre 10 a 100 millones anuales 10 millones de dólares a 100 millones de dólares bueno o sea que vende pero bastante herramienta pero también tiene mucha competencia bueno pues ya les parafrase un poco la la historia el año que se inventó en el año 1933 dos años después ya consiguieron la patente y se llamó la chanelax después bueno aquí vamos a ver dos ejemplos de pues de todas las compañías que también hacen estas herramientas aquí tenemos dos vamos a hacer el unboxing pero que ya se pueden ver por el plastiquito esta es de la marca husky de unos trabajos que compré herramienta y me llegó una gift card y pues aquí la tenemos ya me la gasté compré otras piezas que después en otros vídeos se las voy a mostrar y pues lo que uno compra en la home depot hay unos meses donde nos regresan el 11 por ciento de lo que gastamos si gastamos mil dólares nos van a regresar pues el 11 por ciento y pues ya con ese 11 por ciento la home depot manda una tarjeta como esta que estamos viendo aquí a nuestra casa y ya podemos ir a gastarla en lo que uno quiera lo mismo con otras ferreterías como la menarch y ya se los he mostrado en vídeos anteriores y bueno aquí tenemos esta estas dos herramientas que vienen en este paquetito bueno antes de abrirlo lo les voy a comentar que ahorita están pues cada año aquí en los eeuu se le llama el black friday y pues aquí es bajan herramienta y pues bajan muebles aparatos electrónicos y pues es una competencia tremenda en las tiendas y empieza el gastadero y pues bueno yo no los hubiera comprado si no me hubiera llegado pues esta a que es car porque en realidad yo tengo bastantes pero pues si no compro nada pues entonces pues de nada sirve que hubiera mandado mis mis recibos para recibir esta esta gift card bueno está el precio ahorita está en 12 dólares y fracción o sea que ya vino uno pagando 13 dólares o sea que esta herramienta está súper súper bien porque vienen dos usualmente esta que es de 12 viene la de 12 y la de 10 en este paquetito usualmente esta anda entre unos 15 a 18 dólares depende la ferretería pero por 12 dólares y fracción pues uno ya tiene las dos piezas citas bueno pues vamos a abrirla les comenté que esta es de la husky es la marca que vende la home depot y pues aquí tenemos el el paquetito como les mencioné ellos no pueden utilizar la palabra dos piezas chanelax pliers tienen que utilizar growth joint y pues bueno aquí tenemos bueno aquí se les dice juego de alicates extensibles y pues bueno les comenté que también algunos países les llaman de escaldera y se conoce como como las chanelax y pues vamos a ver dónde están hechas estas muñecas están hechos en vietnam bueno vamos a empezar a abrirla vamos a cortarlo por aquí algo que también les voy a mencionar es que tienen garantía de por vida en caso de que llegue a pasar algo pues uno normal las lleva a las tiendas y pues no las regresan nuevas bueno pues salvajemente ya la saqué ya nació la número 10 vamos a sacar a la hermanita bueno pues aquí tenemos ya a estas muñecotas esta es la de 12 y esta es la número 10 y pues bueno vamos a ver qué tal están se sienten ligeritas se sienten ligeritas tienen su manguito también de de goma no está tan grueso está delgadito como ustedes lo pueden ver tal vez un 16 de grueso bueno pues aquí la tenemos bueno pues ahí ya le estamos haciendo el ajuste bueno esta no tiene tornillo sino que está remachada de fábrica trae la marca husky o husky o como ustedes la conozcan bueno pues aquí tenemos la otra pues esto es lo mismo pero en 10 pulgaditas también está ligerita hubiera sido mejor que hubiera traído un poquito más gruesa las las sleeves o las las gomitas las agarraderas del mango pero pues bueno aquí la tenemos por 12 dólares y fracción pues siento que pues está muy bueno en caso de que necesitáramos una pues ya sabemos dónde pudiéramos ir a comprarla la home depot la tiene y siento que pues es una buena oferta como les mencioné porque pues vienen las dos a veces bueno yo he visto hasta unas más pequeñitas como de 4 pulgadas y otras mucho mucho más grandotas de hecho al parecer la más grande que tengo yo es como de 16 pulgadas ya estaría más más o menos como por aquí y esas andan como en unos 30 y tantos dólares ya tal vez uno venga pagando como 35 pero pues bueno aquí les quería pasar el dato si viven aquí en eeuu pues este eso es lo que se van a agarrar por unos 13 dólares y fracción ya después de los impuestos o de las taxas y pues también hablamos un poquito de las de cómo se inició estas muñecas en la en el mercado de la de las herramientas y pues bueno también si le hacen a la mecánica pues también les aseguro que la van a terminar usando bueno amigos pues esto fue el unboxing de estas dos pinzas de escalera y pues así quedó el vídeo bueno pues si les gustó el vídeo manita arriba suscríbanse y nos vemos en la que sigue a ver que les traigo